Gabriel es un técnico que anda mucho en el campo, en todas las campañas está apoyando a los productores y recorre el país de norte a sur y siempre podemos tener información de primera mano desde el punto de vista de la actualidad en cuanto al tema del alfalfa en general y de los avances tecnológicos en particular, como siempre que muchas veces nos han invitado a nosotros a participar en presentaciones y en todo lo que son avances tecnológicos. Bueno, mira, con respecto a lo que es como ir a la base de campaña, este año la campaña fue bastante atípica porque la demanda de semillas fue continua desde diciembre, enero, febrero, nunca paró. Con respecto a lo que es hoy por hoy, estamos prácticamente sin mercadería ya, por un lado puede ser muy bueno y por otro lado estamos viendo que la demanda es muy alta este año y hay un alto nivel de resiembra de alfalfa y yo calculo que hay un porcentaje poquito que está aumentando en la superficie. Así que nosotros estamos bastante contentos como empresa y bueno, también estamos un poco preocupados por el tema de lo que estamos dejando de poder vender. Igual hemos tratado de cubrir a nuestros distribuidores con la mayor cantidad de semillas a todos para poder un poco ir cubriendo la demanda en todas las zonas, ¿no? ¿Hasta qué fecha calculás que los productores van a sembrar en la zona central? Mirá, Iván, yo siempre, por ahí lo hablamos siempre con Pablo y con otros colegas, históricamente siempre se dice entre el 15 de marzo y el 30 de abril, el momento óptimo de siembra, por una cuestión de que vos sembrando en esas fechas, a los 80 días vos podés estar haciendo el primer aprovechamiento. Si no tenés la humedad adecuada, perdón, o tenés una condición de estrés, digamos, de estrés por exceso hídrico, como estamos teniendo en este momento en muchas zonas, capaz de esperar 10, 15 días, vamos a estar ya cerca del límite de fin de mes y bueno, estaba viniendo los pronósticos de anuncia en lluvia otra vez para el fin de semana. Entonces, si tenemos que atrasarnos un poco más y irnos a mayo, no nos preocupemos siempre y cuando sembremos con una humedad acorde, digamos, porque la tolerancia fría en las variedades modernas está sumamente adaptada, están sumamente ambientadas y aclimatadas para poder sembrarse con frío, pero siempre con humedad. La desventaja es que, obviamente, la implantación va a ser un poco más lenta, a lo mejor en lugar en 48 horas tener toda la semilla ya punteando afuera, y, perdón, la plantación ya punteando afuera, va a estar a lo mejor en 5, 6 días o 10 días, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es más peligroso, la falta de agua o la temperatura? Para mí la falta de agua. Hoy por hoy, si vos semblas con frío, no hablemos de unas heladas muy grandes y de mucha duración, que son las que por ahí pueden producir algún efecto contraproducente. Pero si vos vayas a mí a ver, a mi modo de ver, hoy por hoy es mucho más importante el continuo humedad del suelo que los fríos. Obviamente, te vuelvo a repetir. ¿Con genética siempre prefiero el frío, digamos, antes que problema de frío y no problema de humedad? Nosotros lo que más vemos que se siembra son los grupos sin latencia, el grupo 8, 9 y 10. Este año, o sea, el grupo por excelencia en Argentina, el grupo 9, nosotros tenemos un 8 muy fuerte, que es un 8 nuevo que debutó este año, que es 8-28, que voló enseguida porque son muy pocos kilos. Es una variedad que tiene todo el potencial genético, una 9, en un ciclo 8. Así que es un golazo. Con el tema de jarro extra, nosotros también estamos ya sin mercadería. Eso, bueno, generalmente los productores que la han usado, la siguen usando y piden y están masificando su uso. Por ende, la demanda es alta y todavía tenemos ese desfasaje que no podemos llegar a cubrir toda la demanda que tenemos. Pero bueno, los productores que, como te digo, que la han usado, la han probado y han comprado para el 100% de su campo. Ya, por ejemplo, un poco para evitar tener el problema de clorizar alguna alfalfa con el herbicida Randa y no estar, digamos, agarrando un lote que justo no es con esta tecnología. Entonces, también por una cuestión de comodidad y seguridad de manejo, han optado por volcarse completamente a cierta tecnología. Y yo creo que, o sea, como todo, una tecnología me parece que llegó para quedarse. Muchos productores están asombrados y han visto de que nosotros estamos haciendo hincapié en manejar el tema de realizar un análisis de calidad, digamos, ver un poco lo que es el RFQ, RFD y el contenido digestivo de la fila de detergente neutro a través de análisis en laboratorios como Rock River donde estamos, por ahí, bonificándole a los productores que tienen el alfalfa jarvestre en los análisis y algunos nos han llamado sorprendidos diciendo que es impresionante el valor de digestibilidad que están logrando y, bueno, quedan sumamente conformes y contentos con eso.